...de ningún derecho a seguir dándonos miedo. Y esto último de invocar a Dios, que a Dios no se le teme. Si uno es un buen ser humano, no tiene por qué temerle a Dios. Y a ella menos. Entonces dije, basta. Muchas gracias. Buenas noches. Venga. Vuelven las cacerolas, lamentablemente, digo, pero es una manera de quejarse. Es una manera de poder manifestar con el corazón lo que sentimos realmente. Es la única. Poder expresar nuestros derechos. Por medio de eso. Hay varias cosas en contra, hay varias cosas que no gustan. Los miedos que tenemos, esos miedos que nos han infundado y que no nos dejan vivir. Entonces estamos pidiendo por nuestros hijos, estamos pidiendo por nuestros nietos, estamos pidiendo por cada ciudadano que pueda salir a la calle y ser feliz, caminando libremente. Gracias. Buenas noches, señora. Por favor. Seguimos. Disculpen la desproligidad. Estamos en vivo, único medio. ¿Cómo le va? Muy bien. Volvieron las cacerolas, volvieron las manifestaciones. Sí, no, la verdad que es un día triste porque estoy triste de verdad, realmente. ¿Por qué se llega a esto, señora? Porque estamos en democracia, tenemos que vivir en libertad, basta de miedo, basta de tantas cosas. Realmente, la seguridad principalmente, los hijos, todo. La verdad que es un día triste. Siento tristeza yo. Y esta es una manera de manifestarla. De manifestarla. Es decir, basta, basta los miedos, ¿eh? Vivimos en democracia. Todo el mundo tiene derecho a pensar, por favor, la juventud, ¿eh? Todos tenemos el derecho a pensar. Gracias, señora. No, gracias a ustedes. Sigo. Me voy a acercar a una mamá. Vení. Disculpame la desproligidad. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, buenas noches. Una manera de manifestarse, de decir basta, van a ir. Sí, sí, la verdad que sí. Ya estamos cansados de todo, de la inseguridad, de todo. Y bueno, esta es una manera de decir basta todo. Quiero un futuro para mis hijos, quiero educación para mis hijos y quiero un bienestar para ellos. ¿En este momento no hay respuesta a eso? No, no hay respuesta y cada vez vamos para atrás, no vamos para adelante. Nos están sacando todo de a poco, están sacando... De alguna manera somos parte de los que mantenemos mucho y nos están sacando todo. Gracias, señora. Buenas noches. De nada. Me quedaría con varias personas porque son cientos vallenses, ¿eh? Maxi, si querés, si podemos hacer un paneíto general porque la esplanada del Teatro Municipal está completo de gente, está repleto de gente. Y bueno, esa es la situación que se vive aquí esta noche.